Con la presencia y participación del director nacional de planeación se llevó a cabo en Aguachica una mesa de escucha activa en el marco del pacto Colombia con las juventudes organizada por el gobierno nacional. Se llevó a cabo en Aguachica una mesa de escucha activa en el marco del pacto Colombia con las juventudes organizadas por el gobierno nacional en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Consejería Presidencial para la Juventud. Aquí salió muchísimo el del empleo, algunos estudian de los jóvenes y luego no pueden conseguir un trabajo o no pueden conseguir un trabajo acorde con lo que estudiar, es por eso que ese subsidio diseñado, ese apoyo al empleo de jóvenes será muy importante y es ahí donde la medida de subsidiar el 25% del salario mínimo para todas las empresas a partir del 1 de julio que contraten a jóvenes entre los 18 y los 28 años. La Cámara de Comercio de Aguachica Cesar fue el espacio de escucha con la juventud. Entre los presentes se encontraban Leslie, Andrea, Moisés y Ramón, jóvenes con propuestas interesantes para atender problemáticas en la región. Pacto Colombia con las juventudes es un espacio amplio y abierto que el gobierno nacional habilitó para escuchar a los jóvenes de las regiones. En la mesa de escucha activa de juventudes realizada en Aguachica hubo diferentes intervenciones no solo de jóvenes sino también de representantes de la UPC Aguachica y otras entidades. Una segunda problemática, el de mayor inversión, se pide de varias formas mayor inversión en la Universidad Popular del Cesar C de Aguachica. Hay problemáticas estructurales tanto en gasto de funcionamiento como gasto de inversión. Vamos a revisarlo, estaremos una mesa con el Ministerio de Educación para poder revisar efectivamente estas problemáticas que salió. Más de un joven lo expresó. Una tercera que yo creo que es muy importante tiene que ver con el sector cultural. La pandemia arrasó con el corazón del sector cultural. ¿Por qué? Porque la pandemia evitó que estuviéramos cerca. La pandemia evitó la aglomeración. La pandemia evitó que podamos salir a lugares incluso cuando arrancaba o cuando hay una mayor ocupación de las unidades de cuidados intensivos. La pandemia de alguna manera afectó de manera mayor que proporcional al sector cultural. Aquí habían solicitudes como que no hay una casa de la cultura, como que no hay ayudas al sector cultural. Yo me quedaría con esas tres. Si bien son las que se repitieron más, hay muchísimas otras problemáticas y yo debo hacer claridad en eso. Los jóvenes han sido claros en que este es un espacio de diálogo donde se dan algunas ideas, pero faltan muchas más. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.